La de hacer quizcom no te la sabes Uy Tranquilo Lo mando a mi amigo Fueras al pobre esqueleto Uy te salves te estaba siguiendo el esqueleto Yo quiero un héroe Yo quiero un héroe Te daré por un héroe Te daré por un héroe No voy ni con esto Nooo me falta un héroe Oli Oh mi huele puta A mi mira Oli Venga caija de puta ven aca Eso Eso Retuércete Retuércete como la perra que eres A través del humo papito Otra vez del humo Nooo que asco Que bailaba que le haces de negro disfrazado de zorra De zorra Me deslice el héroe de cadera El héroe de cadera Polio No marica Oli, Oli, aquí en el U te voy a violar y la puta Aquí en el U No, no, viene Satorre Puta madre Uy, buenisimo Uy, me voy a robar, me voy a violar todos allá Uy, a mi, mir No, eso es lo que pude Hola, ven acá, putita, ven acá Toma, toma Sale de aquí ¿Qué le ejecutas a mi pana? ¿Qué le ejecutas, qué le ejecutas? ¿Qué cadena de ejecución? Uy, a través del humo, sabía que estaba ahí No, una granana ¡No, una granana! ¡V правá! ¡Vamos! 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 ¡Alego, Alba! ¡Estoy entregando cobertura! ¡Estoy entregando! ¡Ele espera! ¡Está esperando objetivo Alba! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Ese es el ese! ¡Ese es el ese! ¡Sí, mi hijo! ¡Porto los dos! ¡Ohhhh! ¡No! ¡Sibiu! Nooo, estaba recargando Ah no, estoy, estoy Ya, 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 pero no hay que hacer No hay que hacer ejecutarlo Es como si pasara como si En algunos momentos se demorara Se demorara encargarle la La ventaja Toma ejecutado hijo de puta Para que te acuerdes del hijo de puta No, con escobopeta Y esta putito Toma puto Salieron todos de frente mio Hice lo que pude Toma puto Ay, se alcanzo a agachar, que asco Toma puto No 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 Uy, está en el contenedor azul Uy, está en el contenedor de atrás Concha, concha, concha Ahí les maté a los dos, y el parita tiene última batalla Buena, 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 dale ¡Ay, no! No, mierda, ahí vengo una racha de mierda